¿Qué es la política de las personas con discapacidad? En su conjunto y de todo el espectro de deficiencias que al final al interactuar con esas barreras de la sociedad nos discapacitan. Y por nuestra parte siempre abriremos las puertas a cualquier opinión como lo decía antes para que nos transmitan ideas, opiniones, colaboraciones, lo que sea. Siempre estaremos ahí dispuestos para ayudar, para apoyarnos mutuamente porque yo considero que hoy más que nunca necesitamos estar unidos porque en la fuerza está la unión y eso es así. Y mientras más juntos estemos y seamos nosotros mismos quienes le pongamos idea a nuestras necesidades, le pongamos voz a nuestras necesidades, pues no necesitamos que venga alguien más a decirnos cómo tienen que ser las cosas, sino que somos nosotros mismos quienes tenemos que tomar acción. Y esa es la política que queremos seguir desde el CERMI y para eso pues queremos contar con todos.